el objetivo de este vídeo en los próximos minutos y cuatro segundos es explicarte cómo creas los sistemas de distribución eléctrica ahora vamos a definir los sistemas de distribución de acuerdo a los voltajes que ya hemos configurado para eso vamos a manage vamos a electrical settings y en eléctrica al setting nos paramos en la pestaña distribución system le damos up vamos a llamar un sistema monofásico monofásico ese monofásico va a ser de una fase va a tener dos alambres y pertenece al voltaje de 120 adicionamos otro que va a ser el bifásico ese bifásico de una sola fase va a tener dos alambres pero a trabajar con 220 voltios y ya tendríamos configurado los sistemas de distribución para nuestro proyecto ok